Tras una investigación por parte del Área de Investigaciones de Cerro Largo, el Grupo de Respuesta a Inteligencia Aduanera detectó un lugar de acopio de mercadería de contrabando que ingresaba por la frontera de Acehuá, por lo que con apoyo del Grupo Geo de la Guardia Republicana realizaron inspección en una vivienda de Toledo Canelones. La casa contaba con un galpón donde se guardaba la mercadería, incautándose 31.187 cajas de cigarros. A su vez, incautó en el interior de la vivienda tres armas de fuego, cartuchos, un total de 367.825 pesos, en bolsas de monedas y fangotes de billetes, que fueron ubicados en diferentes habitaciones. Además, incautó un vehículo que transportaba más cajillas de cigarros. En el lugar se detuvo a dos personas que, tras ser puestas ante la justicia, fueron condenadas por un delito de contrabando, a cumplir una pena de seis meses de prisión y doce meses de prisión que se cumplirán ambos en régimen de libertad a prueba.